Hace 10 años esta jirafa llegó a Ciego de Ávila con un objetivo muy claro, cautivar a los avileños y aumentar el encanto del complejo parque zoológico de esta provincia. Tal fue su éxito que Feli se convirtió en uno de los atractivos más populares de este recinto, tanto que la reciente noticia de su partida hacia el Zoológico Nacional para liderar la reproducción de jirafas ha suscitado alegrías y nostalgias casi en igual magnitud. Va a cumplir la función de sementar para cinco hembras que hay en el Zoológico Nacional en una pradera africana de un área de 42 hectáreas, o sea, con todas las condiciones de bienestar que lleva la especie. Anteriormente hicimos la medición en todos los puentes y toda la cablería que existe para no correr ningún riesgo en el transporte hacia La Habana. A sus 15 años Félix muestra un excelente estado de salud, resultado de las atenciones que recibe en el Zoológico Avileño. Es un animal que por sus características come fruta, pienso, le gusta mucho el marabú y hoy cuenta una salud muy favorable y por eso se decide por la dirección nacional que pase a ser patrimonio de la empresa cubana y pueda estar allí junto con las jirafas hembras que quedan para la reproducción de esta especie, que es muy importante en nuestro país. Por causa de la situación epidemiológica no habrá despedida multitudinaria para Félix, esa jirafa de casi cinco metros a la que esperamos volver a alimentar desde el otro lado de la cerca para atesorar imágenes como estas. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.